¿Qué se compra en Alibaba? Entérate que se compra en Alibaba. Esta plataforma de comercio electrónico se ha vuelto muy popular por sus precios competitivos. En Hispanos Emprendedores te ofrecemos detalles sobre los productos que puedes encontrar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para más información de emprendimiento. ¿Qué es Alibaba y cómo funciona? Alibaba es una empresa china de comercio electrónico que ofrece un mercado en línea para compradores y vendedores globales. Fundada en 1999, se ha convertido en una de las plataformas comerciales B2B más grandes del mundo. Permite comprar y vender productos a precios competitivos. Con su interfaz fácil de usar, Alibaba hace que sea sencillo para las empresas encontrar los productos correctos al mejor precio. La plataforma de comercio de Alibaba funciona como intermediario. Lo que quiere decir que no tiene stock ni servicios de envío, sino que proveedores de todo el mundo la usan para exponer sus productos a los compradores. Alibaba es una opción de negocio ya que permite importar productos al mayor desde cualquier parte del mundo, no solo desde China. Los precios son competitivos, lo que garantiza un margen de ganancia amplio. ¿Pero cuáles son los mejores productos para comprar en Alibaba? A continuación, hacemos un repaso de lo que puedes conseguir en la plataforma. ¿Qué se compra en Alibaba? Comprar en línea es cada vez más popular y Alibaba es uno de los sitios principales de comercio electrónico. Con su amplia selección de artículos podrás encontrar todo lo que necesites a los mejores precios. Cuando ingresas a la plataforma verás las categorías principales en las que se clasifican los productos. Incluso, hay algunas poco comunes en otros sitios de comercio electrónico como partes de vehículos y maquinaria industrial. Las categorías son Productos electrónicos Ropa Piezas y accesorios para vehículos Deportes y entretenimiento Maquinaria industrial Hogar y jardín Belleza Cada una de estas categorías se divide en otras categorías relacionadas, por lo que la red de productos que encontrarás es muy amplia. Además, la información en cada uno de los productos es muy completa para que tengas todos los detalles de lo que quieras comprar. Encontrarás, por ejemplo, la cantidad mínima que puedes pedir, el precio, los métodos de pago y si se pueden personalizar. En muchos casos tienes que contactar al proveedor para discutir detalles como el envío y el precio. Lo cual se hace por medio del correo electrónico o por chat. La información disponible te permite comparar precios en Alibaba, verificar si el proveedor es confiable. Puedes ver también el perfil de la empresa, la cantidad de transacciones que ha hecho y la opinión de los compradores anteriores. En la plataforma pueden comercializar empresas de todo el mundo y entre los mejores artículos de Alibaba encontrarás la ropa, electrónicos, artículos de cuidado personal, artesanías, productos para mascotas, etc. La página principal muestra cuáles son los productos más populares, así como las mejores ofertas del momento. Además, el sitio web es fácil de navegar y tiene buscador y filtros para que encuentres lo que buscas en menos tiempo. ¿Cuánto se demora un pedido de Alibaba? Esta pregunta no tiene una respuesta única porque depende de varios factores. Puede tardar desde dos semanas hasta varios meses. Así que en este punto necesitas planificarte para comprar si necesitas que los productos lleguen en una fecha específica. Los factores principales que afectan la llegada de los productos son El método de envío que elijas Consulta con el proveedor cuáles son los métodos disponibles. Al respecto, lo que te adelantamos es que los envíos por barco tardan mucho más que por avión. El destino del envío Mientras mayor sea la distancia entre la ubicación del proveedor y el comprador, más tiempo pasarán los artículos en tránsito. Tamaño del paquete Los paquetes pequeños tardarán menos tiempo que los grandes debido a las revisiones que se deben hacer en aduana. Aquí también influye el contenido. Momento de la compra Hay temporadas en las que la demanda es muy alta y, por tanto, los pedidos tardarán más en llegar. Navidad y Año Nuevo son el ejemplo más claro, pero también hay que considerar las festividades locales. ¿Es seguro comprar en Alibaba? En general es seguro comprar en Alibaba, pero este es un tema que preocupa a muchos compradores. Esto se debe en parte a que ha habido casos de estafas o productos falsos en Alibaba. Sin embargo, hay que destacar que esto puede ocurrir en cualquier plataforma de comercio electrónico, por lo que es necesario establecer algunas prácticas para que tu compra sea segura. Aquí te dejamos algunos consejos para evitar ser estafado en Alibaba. Dedica un tiempo a investigar a los proveedores. No elijas el primero que aparezca. Compara la atención al cliente, si tienen sitio web, etc. Elige proveedores verificados, lo que significa que la empresa ha sido evaluada por un tercero. Busca empresas que ofrezcan garantía comercial o trade assurance, ya que éstas brindan mayor protección al realizar la compra. Verifica el historial de transacciones del proveedor y los puntos que ha conseguido. Lee las reseñas que han dejado otros compradores. Saber que se compra en Alibaba y cómo hacerlo de manera segura te dará mayor tranquilidad. La plataforma abre muchas posibilidades al comercio electrónico, tanto si quieres vender tus productos o conseguir proveedores. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido sobre emprendimiento. Gracias. Gracias.